Que tal a todos, en este video vamos a solucionar el error para cargar el firmware de Lynx a la placa Arduino Bueno, como sabemos, este firmware, Lynx, nos permite trabajar con diferentes modelos de la placa Arduino Como Leonardo, Omega, Hernano Yo he estado trabajando con el Arduino Uno, cual no me arroja ningún error al momento de cargar este firmware Pero, usualmente he estado teniendo algunos errores con Arduino Micro y con Arduino Leonardo para poder cargarlo Entonces aquí ya tengo seleccionado el tipo de placa para cargarle el firmware de Lynx Entonces, selecciono el puerto Home Y al intentar cargar el firmware me aparece este error Entonces, lo daré en OK Aquí va a ser la simulación de que está cargando el programa a la placa Pero lo cual no está haciendo absolutamente nada Le damos en finalizar Vamos a hacer lo siguiente Al aparecernos ese error, nosotros no podemos trabajar con Lynx para nuestra placa Arduino Ya que no ha cargado el firmware Entonces, lo que vamos a hacer va a ser abrir Arduino Y vamos a abrir un archivo Cuando nosotros instalamos el toolkit de Lynx En nuestros documentos En los documentos de Arduino Nos genera una carpeta Bueno, nos genera varios archivos En la carpeta de Libraries La cual es esta Nos genera estas carpetas Y al último A localizar la carpeta de Lynx Y aquí vemos que están todos los firmware para cada una de las placas Vamos a elegir la placa Arduino Leonardo Que es la que yo estoy utilizando Y adentro está un sketch para Arduino Lo abrimos Y se lo cargamos a la placa Ya está Bueno, una vez que ya lo haya cargado Podemos ahora si volver a la View Y en Maker Hub Vamos a volver a cargar el firmware de Lynx Entonces ya tengo aquí Guillermo Leonardo Siguiente Seleccionar Puerto Com Siguiente Siguiente Y ahora si ya no nos arroja algún error Para poder cargar el firmware Y bueno, ya está cargado el firmware Vamos a finalizar Y ya podemos trabajar con nuestra placa Esto es solamente un pequeño Demostración de cómo solucionar este error Que a mí me dio En Arduino Leonardo Y En Arduino Micro Y eso es todo en este video Muchísimas gracias por verlo Gracias Gracias